A continuación, disfrutemos una muestra del trabajo de los alumnos de la Licenciatura en Artes Escénicas de la UAS. Que el nombrecito, que sabe que, pues así me puso mi jefa y que, ¿eh? Pero pues bueno, bien dice, ¿no? Dios da, Dios quita. Yo no vengo a robar, yo vendo, pues a venderle pulserita, mire, mire, rojitas, bien bonitas, a diez pesitos, ándale, madrecita, cómpreme una. Una aunque sea para un taco, ¿no? Si ya sabía, como hay gente culey, ¿verdad? Maldita escoria del mundo. Espero que se refunden el infierno, pinche perra. ¿Y qué, y qué? No se vayan a acá, muy acá, de que, ay, ya dice grosería, está loco, ¿y qué? Pues por esa gente, mire, por esa gente hay pobreza, por esa gente hay feminicidios, por esa gente, no, por esa gente hay escoria en el mundo, que se pudran todos. Solo traen basura a este mundo. ¿Qué? Que no, no te rías, ¿eh? No seas culey. Y pues bueno, se preguntarán, ¿no? ¿Por qué vendo pulseritas? Pues les voy a contar una historia, así que agárrense, ¿no? Que este tren va a partir. Pues yo estudiaba Derecho, ¿no? Así como me ven, pues yo no era. Yo tenía mis jefes, de buena posición. Era riquillo, era, pues ya saben, puro capitalismo. Pero pues luego me liberé, esas cosas no eran para mí, que las leyes, que, mira, las leyes no sirven para nada. En esta vida, si te apalean, pues tú los apaleas otra vez, ¿eh? No, no, yo, yo no hablaba así como hablo, ¿eh? Yo, yo era otra persona. Yo decía que por favor, muchas gracias y comer con los cubiertos, na, 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 na. Son puras, ¿eh? Son puras. Pero bueno, ya después me junté con mis carnales, el caguama y el jalapeño. No, pues bien chido, ¿eh? Ahí nos juntamos en el bar, me fui a vivir con ellos. Mi casa era un catrecito, una cajita. Y ya se me cayó una pulsera. Pero cómpreme pulseras Al grano a lo que iba, miren Pues ahí andaba, ¿no? En mi casa, con mi catrecito y todo Y luego que me hice el caguamas Oye, pues ya porta pa' la casa Ya, este, ponte a trabajar Algo, pues mira, ¿yo qué sabía hacer? Las leyes Y ni me las aprendí bien, la verdad Y pues ahí andaba Buscando un trabajo, fue a una tienda De abarrotes, no me dieron la chance Y fue a un restaurante de mesero, no me dieron La chance, pinches culeros La neta, pinches culeros Ya después el jalapeño me dijo Oye, ¿sabes qué? Pues mi jefa tiene unos hilos Unos hilos ahí rojos Pues ahí ve, ¿qué haces con ellos? No, pues que, Jimón Y pues ya los vi, dije No, pues ¿qué puedo hacer? Y pues que empiezo Que a amarrar, que a hacerle, que a deshacerle Una vez hasta Pues andaban ahí unos perros y Y pues órale, que ahí los ahorco Con los hilos Y pues ahí me di cuenta Que podían ser Los buenos collares Buenas pulseritas Como amuletitos Y ya, pues ahí empecé a hacerlos Hasta un perro, mire Me dejó una rajadota Pero no importa Si es el barro, es la calle Y pues ya Hice mis pulseritas Urgué entre la basura Urgué entre la basura Y me encontré De estos tubos de papel Miren, hasta tiene el aguacate embarrado Lo limpié rápido Y así vendo Esta es mi herramienta Para vender pulseritas Pulseritas bien bonitas Ustedes, morrillos ¿No quieren unas pulseritas? Están bien bonitas Hay espesos Ándeles Aunque sea para un taco Que no he comido Es mi única fuente de ingresos ¿De verdad quieren una pulserita? No, es que ustedes son ley Ustedes son carnales Me cae Me cae y me aplasta Verdaderamente No, pues ¿Cuántas van a querer? Miren Tengo Tengo esta Tengo Pues ahí les doy Las que quieran ¿No? No, gracias Gente como ustedes Le hace falta este mundo Me cae Me cae Pues así solo se va a acabar Pues que Las saltanerías Y que los riquillos No, gracias Ustedes son las bendiciones Para su familia Y pues así Me la paso Vendiendo pulserillas Comiendo unos días sí Unos días no Y pues así Y como dicen Dios da Dios quita Y yo no vengo a robar Yo vendo pulseritas Rojitas A 10 pesos Cómprame una Cómprame una Basta Cómprame una Cómprame una